¡Vamos a recordarles a todos los presentes que cuando el equipo se encuentra compitiendo debemos estar sentados, debemos estar en orden, nadie debe estar paseando por los pasillos ni escaleras. ¡Vamos a recordarles a todos los presentes que cuando el equipo se encuentra compitiendo ¡Vamos a recordarles a todos los presentes que cuando el equipo se encuentra compitiendo ¡Vamos a recordarles a todos los presentes que cuando el equipo se encuentra compitiendo ¡Vamos a recordarles a todos los presentes que cuando el equipo se encuentra compitiendo ¡Vamos a recordarles a todos los presentes que cuando el equipo se encuentra compitiendo ¡Vamos a recordarles a todos los presentes que cuando el equipo se encuentra compitiendo ¡Vamos a recordarles a todos los presentes que cuando el equipo se encuentra compitiendo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!